La siguiente etapa en el proceso de texturización, posterior a lo que se hace con el trabajo de modelado, tiene que ver específicamente con las características ya de refinamiento, de procesos como el skinning, como el mapa web, como el manejo digamos que de los espacios en términos de volumen, y ya pues pasar obviamente a lo que sería ya la animación. Pero para llegar a eso entonces habíamos mencionado el concepto del V, el concepto del V que plantea, plantea el hecho de trabajar el despieso de la texturización bidimensional de un objeto tridimensional, en este caso con respecto a Anita por ejemplo vamos a ir al menú F3 Polygon desplegable y en Edit US vamos al menú Textura Edit, eso es lo que encontramos de lo que resulta del proceso de modelado del personaje, obviamente esto no se puede trabajar en términos de textura así que vamos a empezar a trabajar por etapas, que es lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar ciertos elementos del personaje que nos van a servir para poder manipular su textura de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos, para ello por ejemplo vamos a seleccionar, en este caso por ejemplo el proyecto Face y pues uno puede seccionarlo con respecto a ciertas características o ciertos elementos que requieran términos prácticos, vamos a tomar esta sección de cara de la parte de abajo, vamos a ir añadiendo con Shift y mayor que los elementos del despiece, como podemos ver aquí tenemos esto, lo que vamos a hacer es ir al menú UV, Textura Editor, encontramos que es esto, y le vamos a hacer un planar, en este caso un planar mapping del eje Z, le vamos al menú crear UVs y vamos a la opción planar mapping pero a sus herramientas, a sus opciones, le decimos que hagan eje Z para que haya una proyección frontal, le decimos Project, de esta manera encontramos que se ve algo parecido a esto, ahora lo vamos a separar de una mejor manera, luego volvemos aquí a las faces, hacemos el mismo protocolo en la parte de la pierna, como pueden ver llegamos hasta este punto, le decimos en este caso un planar mapping en Z, proyectar, lo movemos para este lado, por el momento vamos a despeciar primero todo lo que son los elementos, luego vamos a encontrar estas características, unas divisiones que nos van a servir para poder generar nuevos elementos, nuevos soportes, vamos a separar las plantas, etc., ahora ya teniendo separado esto, cogemos nuestro cuerpo, y vamos a hacer el mismo proceso, digamos que hasta acá que son las piernas, obviamente aquí ya nos toca hacer una selección muchísimo más particular, lo hacemos añadiendo directamente los componentes, y vamos a llegar hasta el área del cuello, hacemos esto en esta zona, los hombros, pues lo que son los brazos no nos interesa tomarlos, como pueden ver aquí lo seleccionamos de esta manera, hacemos el corte de esta otra manera acá, que no tomemos ninguno de las caras que realmente no nos interesen, entonces por ejemplo acá llegamos hasta este punto, en el cuello tenemos que determinar hasta donde va a ir el cuello de nuestro personaje, que le está a esta zona, y verificamos que no haya ninguna sección que no corresponda, por ejemplo estas, deben estar seleccionadas, listo, por ahora vamos a trabajar con esto, activamos las que no queramos que estén, y le decimos nuevamente, planar map, eso nos da esta opción, ahorita la vamos a ver ya más separada, lo mismo hacemos en los brazos, acá ya tendríamos que generar un recorte, más tirado hacia la zona que ya hemos seleccionado, que llega hasta la muñeca, no hay problema, le decimos en este caso, en este caso vamos a hacer un planar mapping, pero visto desde Y, desde la parte superior, de esta manera, si nosotros seleccionamos esto, lo hacemos acá, aquí lo que encontramos es esto, tenemos que añadirle a esto elementos, mirar si requitamos o vinculamos, ahorita vamos a ver como podemos añadir esos elementos, al corte que se estaba seleccionando, etcétera, y posiblemente estos, componentes tenemos que desprenderlos, igualmente hacemos al otro lado, seleccionamos lo que no tiene que estar seleccionado, repetimos el planar, como les digo ahorita se vinculan realmente los elementos que tienen que estar, seleccionamos lo que no necesitamos, o lo que no corresponde, y repetimos el proceso, planar, y pues lo que nos queda del resto, tenemos que mirar donde queda esto, esto queda en este caso en la parte de atrás, que ahorita lo pegamos, y esto correspondería físicamente a la cabeza, como pueden ver, hacemos un planar frontal por el momento, en este caso sería en Z, proyectar, vamos a resolver cada una de estas características, que es lo que implica, y como nos va a permitir, digamos que trabajar en términos generales, ahora teniendo cada una de estas secciones, nosotros podemos encontrar, que hay sitios que se pueden cortar, o que se puede manejar en términos de textura, entonces podemos coger aquí todos estos bordes, ustedes los pueden ver acá, que llegan hasta este punto, y estos bordes les podemos decir aquí la opción, la herramienta de cortar, nos permite cortar literalmente, a lo largo de una zona, pero antes de hacer eso, por ejemplo, entonces podemos llegar a generar, un corte diferente, es decir, por ejemplo, separar lo que son estos elementos, que llegan hasta este punto, tanto en la parte superior, como en la parte inferior, desactivamos estos cortes en la mitad, y lo hacemos en ambas patas, ¿cuál es el objetivo? hacer un corte, de la sección de las plantas, pero que pueda quedar separado en términos de imagen, ahora, ¿qué hacemos con esto? lo que vamos a hacer es darle cortar, literalmente, en este punto lo que vamos a hacer es coger las caras, en este caso, este grupo de caras que habíamos, visto que podíamos separarlas, activamos todas aquellas que no nos interese tener, y vamos a hacerle un planar mapping, pero en este caso vertical, tenemos una planta del pie, listo, nuevamente, entonces vamos a activar aquí el reborde, para poder ver dónde están los cortes, y la zona de seguridad, para saber cómo están quedando, entonces aquí repetimos el proceso en el caso en la parte inferior, ya vemos que con el corte se resalta el color del borde, desactivamos las herramientas que no necesitamos, y repetimos el planar mapping, ya tenemos en este caso, las dos huellas de los pies, teniendo eso activo, teniendo esto, ya sabemos que quedó el corte acá, en este caso de la pierna, lo que vamos a hacer es seleccionar un V de la pierna, con CTRL botón derecho le decimos a celda, y lo que va a hacer es tomar solamente los elementos, que correspondían a la parte frontal de la pierna, lo que vamos a repetimos con esto, botón derecho V, CTRL botón derecho a celda, y movemos completo, ¿cuál es el objetivo de esto? es determinar, hasta dónde, están quedando, las partes del V, entonces lo que vamos a hacer es, mirar si están habiendo, o si están sucediendo una serie de, superposiciones de los mapas UES, que no quede nada exageradamente montado, uno encima del otro, y vemos como ya esto nos da, un poco más de limpieza, ahora con lo que activamos, que fueron esta herramienta, y esta herramienta, podemos ver las diferentes superposiciones, que se van generando, las vamos distensionando, a este proceso, pues le conoce técnicamente, como un fold, o despliegue, que nos va a permitir, digamos que, dejar muy limpio, la malla del personaje, aquí vemos algunas, superposiciones que tienen, o unos estrechamientos, que es mejor, alivianarlos, y vamos viendo, como va quedando la malla, también se puede hacer en este caso, la opción, de relajar la malla, que nos permite, en un momento determinado, poder, digamos que, trabajar, con lo que sería, el proceso de corrección, es decir, venir acá a la opción relax, venimos a la opción de herramienta, aquí está la opción de un fold, y cuando nosotros tenemos, un grupo de elementos, que necesitamos, manipular para relajar, lo que hacemos es, trabajar sobre la malla, y poder, ubicar, una serie de herramientas, que nos van a permitir, digamos que, mejorar el trabajo, que se hace en términos de los UVs, entonces por ejemplo, acá vamos a buscar, una herramienta muy puntual, vamos a darle a esta sección, le estamos moviendo, no aparece en este caso, no está generando el, acá está, entonces aquí tenemos las opciones, por ejemplo, con chip sostenido, y botón derecho, uno puede ver diferentes características, que es el smooth, entonces uno puede trabajarle, relax, a ciertas zonas, para que, se puedan, digamos que, mejorar las tensiones, que se van dando, en ciertos momentos, en ciertos procesos, entonces con chip, botón, chip sostenido, y botón derecho, vamos a las opciones de smooth, vtools, que es lo que nos abre, en este caso, las opciones de unfold, o de relax, y ya con W, jugar a mover, cada uno de los elementos, ver hacia donde podemos, distensionarlos, para que nos vaya quedando, la forma más limpia, vemos que en este caso, por ejemplo, sucede acá lo mismo, con el relax, entonces tenemos que hacer, botón derecho, smooth, y le decimos, relax, vemos como cambia un poco, la presión de la malla, con W, podemos mover, los diferentes elementos, y vemos que va quedando, relativamente fácil, entonces seleccionamos nuevamente, esta zona, shift, botón derecho, sostenido, smooth, y le damos relax, le vamos aquí a separar, un poco mejor, esta parte de la malla, para que nos vaya quedando, distensionado, nada saturado, el trabajo de los U.S., nuevamente, shift, botón derecho, smooth, relax, y pues ayuda bastante, hay zonas en donde, realmente colabora, no hay que estar tan pendiente, de que tan saturado, quedó la malla, sino que podemos, en un momento determinado, ya ubicar, unos cuantos puntos, de manera manual, esto por el lado de las piernas, vemos que ya sale, con prontitud, y con facilidad, ese elemento, ahora, supongamos que queremos pegarle, esta zona, se quedó volando, de la parte trasera, entonces tenemos que separar, ya vemos que aquí hay una, separación, vamos a hacer clic en un V, por ejemplo en este, lo pasamos con, control, botón derecho, sostenido a celda, y lo vamos a separar, entonces, eso que nos indica, nos indica que hay, todavía falta hacer un corte, por ejemplo, que se cortara, este orden de acá, entonces le decimos cortar, vemos que ya se, genera el corte, y lo mismo, en esta zona de acá, le decimos cortar, me indicaría, que si yo hago, la opción del V, en algunos de estos elementos, y selecciono a celda, pues me va a seleccionar, el bloque, tenemos que ver, donde está fallando, el resto del corte, por ejemplo, en la parte superior, en la parte del cuello, aquí viene el corte, nos lo hace bastante bien, pero tenemos que segmentar, muy bien, lo que vamos a hacer, con el brazo, entonces, por ejemplo, en este caso, lo ideal, por ejemplo, aquí es una zona tan apretada, vamos a hacer un corte, aquí en esta punta, aquí nos separa los brazos, y lo que vamos a hacer es, correr, durante todo este proceso, de aquí para arriba, vamos a mirar, si podemos hacer, un corte, entre el cuello, el corte del cuello, que estamos haciendo, que es este, y el corte del brazo, entonces, para poder verlo, lo observamos, vamos a clic, en aislar, y lo que vamos a mirar, es donde hacemos el corte, en este caso, podemos hacer el corte, de esta zona, le dijimos estos bordes, los pueden ver, le dijimos los tres bordes, y le decimos, cortar, aquí ya llega hasta el cuello, básicamente, vamos a hacer un corte, también de todo el cuello, como tal, ahora unimos, los caracteres, que necesitamos unir, en esta zona, también hacemos, un corte, y tenemos que replicar, ese corte del brazo, en esta zona, en el conefe, se puede hacer, una aproximación parcial, o de selección, vemos que no está cortado, realizamos nuestro corte, eso solamente, para la parte del brazo, ya teniendo ese corte, si seleccionamos V, debería pasarlo a celda, solo seleccionar un área, como podemos ver, solamente seleccionar los puntos, de la parte frontal, y nos vamos de este lado, ahora, verificamos, que todos los elementos, estén bien, que no haya unas saturaciones, indeseadas, vemos que todo está bien, en general, y vemos aquí, todo el componente, de la cola, tenemos que mirar acá, por ejemplo, ciertos, UVs, que deben estar relajados, no está agarrando, te vamos otra vez, UVs, nootool, seleccionamos todo este grupo, y le decimos, relax, estamos viendo que aquí hay una superposición, de caras, vamos a seleccionar V, vamos a pasar la celda, y vamos a desplazarlo, aquí tenemos, un pequeño pedazo, buscamos los bordes, y verificamos donde está siendo, el contacto, esto es parte del cuello, que esto se va a pegar, es con la cabeza, en este caso, esto iría para esta zona, entonces aquí le decimos, V, y a esta zona del cuello, le decimos acá, que va a ir, para esta área, como ven, estamos despedazando todo, progresivamente, el objetivo es hacerlo, de manera, parcial, para poder llegar, luego, a unir, las partes que necesitemos, entonces en este caso, vamos a cortar la cola, vamos a separar, área principal, parte del torso, a celda, y lo movemos, teniendo esto activo, vamos a seleccionar face, automáticamente sucede esto, y vamos a hacer un planar mapping, pero en este caso, en el eje X, miramos donde queda, ustedes ven ya como queda, literalmente, el área de la cola, y lo que hacemos, es generar un corte, en este caso, de toda la sección frontal, de la colita, hacemos corte, y ya lo que hacemos, es separarla por vez, aquí lo tenemos, entonces tenemos la dirección, como tal de la normal, ahorita vamos a cambiar, todas las normales,